¡Suscríbete! 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 El perro te pierda Porque este carabinero Siente mucho de poder Siente mucho de la vida Dame tu nombre ¿Dónde está tu capacitación? No, 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 no ¿Oye, mira yo Yo soy la puñeca Miran el perro que tiene la puñeca ¡No, no, no! ¡Oye, oye! ¡No! ¡No me vas a perder! ¡No me vas a perder!